El 21 de enero del presente año, Samsung presentaba su Samsung Galaxy Note 10 Lite En mayo, el 9 de mayo más específicamente, Xiaomi dijo ¿Cómo es eso que ellos tienen Note 10 Lite y nosotros no? Vamos a presentar Note 10 Lite también Así que aquí tenemos la versión más económica de los Mi Note 10 Pro Mi Note 10 normal Ahora Mi Note 10 Lite, señores, ya está aquí en Bolivia Y hoy vamos a desempaquetar y contarte qué nos trae en la caja Y qué nos vamos a encontrar si es que llegas a adquirir este dispositivo Cambiará mucho con respecto a sus hermanos mayores Todo eso lo descubriremos en este video Así que no te desprendas y quédate con nosotros a descubrir todo acerca de este Mi Note 10 Lite Ok, perfecto, empecemos a desempaquetar y a ver qué nos trae en la caja este Note 10 Lite Y la verdad, una chispazón de teléfono No sé por qué pusieron esta nomenclatura Note 10 Sabiendo que la tiene Samsung Pero bueno, ya, ¿qué podemos hacer? Así es Xiaomi y todas las marcas, ¿no? Al final de todo se entreveran los nombres Bien, esta es la versión de 6 de RAM con 128 de almacenamiento Tengo entendido que existe otra versión de 8 de RAM con 128 también Pero en este caso es la que ha llegado por el momento El color es Midnight Black, o sea, color negro Y bueno, aquí tenemos algunas otras cosas que no hice Por este lado nos dice ahí en un plástico que trasluce con la luz Mi Note 10 Lite Por acá otra vez Mi Note 10 Lite Y por la parte trasera absolutamente nada Así que vamos a proceder a abrir esta caja Y ver qué nos trae Esto lo adelanto, lo acelero para que no sea bueno Aquí va... Ahí está Sacamos de la caja Lo volcamos por acá Y aquí está en primer lugar el celular No tiene por dónde sacar Ah, sí, 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 sí tiene No es como el Redmi Note 9S Lo dejamos por un lado Tenemos este separador que es rígido Y vamos a ver qué más tenemos Bueno, aquí está Esto está pesado, debe tener harta folletería Este es el pincho para extraer la bandeja donde van las NanoSync Ahorita vamos a ver si es... Ah, no, pues este no se puede expandir, ¿no? Es Dual NanoSync nomás Pero ahorita lo vamos a revisar de cualquier manera, ¿no? Bueno, grueso la guía de usuarios, señores Gruesísimo ¿Qué más tenemos por acá? La tarjeta de garantía Y esta funda Ah, ya Parece que es un poco más fija que las otras No, 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 pensé que era más dura Pero no, es silicona maleable De color negro Bueno, como el celular es de color negro Ahorita vamos a ver el color exactamente No creo que influya mucho de que esta funda sea negra Aunque de todos modos yo sigo prefiriendo Las que son transparentes Ahorita vamos a calzarla Y ver qué tal le queda Bien, tenemos aquí cable USB De USB tipo A a USB tipo C Ninguna novedad por acá Y el cargador que según tengo entendido O al menos eso espero Igual sea el de 30 watts El mismo que traía sus hermanos mayores El Mino 10 normal y el Mino 10 Pro Vamos a chequear ¿Dónde está? Ah, ya por acá Veámoslo junto A ver qué enfoque Ahí está, fíjense Lo último dice 10 voltios, 3 amperios Es decir Sí, este cargador es de 30 watts Recordemos que la batería que tiene este dispositivo Es de 5.260 miliamperios Por ejemplo ayer estuvimos desempaquetando El Redmi Note 9S que era 5.020 Este va más allá Ahora, no me sorprende la batería Es la misma capacidad de batería De sus hermanos mayores El Mino 10 Pro y el Mino 10 normal Yo creo que aquí debieron hacerle un ajuste a la batería Pero bueno, me parece bien que la mantenga Eso obviamente nos trae más beneficios para todos nosotros Vamos a poner esto en la caja Vamos a dejar esto acá Y nos vamos a dedicar al celular Vamos a ver qué resalta aquí por la parte delantera Nos dice que es una pantalla de 6.47 pulgadas curvada Ya la estoy viendo por acá Ahorita se las voy a hacer ver 3D curva Dice obviamente lo que te decía Es de calidad AMOLED Tiene protección Corning Gorilla Glass 5 Y aquí en el otro dato Atención Aquí viene un cambio muy importante La cámara principal es de 64 megapíxeles Recordemos que sus hermanos mayores La cámara principal era de 108 megapíxeles Entonces no es la mitad lo que se les redujo Porque aquí tenemos 64 megapíxeles Pero hay que ver también Aquí tenemos solo 4 cámaras Mientras vamos viendo la parte de atrás Ahorita les voy a ver Solo tenemos 4 cámaras No tenemos 5 cámaras En como era en el caso de sus hermanos mayores Perdemos aquí el telefoto Señores, no tenemos lente telefoto No hay 2x, no Ese lente es muy importante Lo perdemos Yo creo que en vez de quitar ese lente Debieron quitar el macro Pero bueno, son decisiones de las empresas Como te decía 5260 miliamperios Capacidad de la batería Con carga rápida 30 watts Ya vamos a probar otra vez Y el mismo procesador De sus hermanos mayores 730G O sea, los cambios son Prácticamente muy Pero muy poco Con respecto a este modelo A sus hermanos mayores El más importante Como vemos Es el tema de la cámara De 108 Sus hermanos mayores Este tiene 64 Ah, también la cámara frontal En este caso Está en un pequeño notch En forma de gota Es de 16 megapíxeles Apertura focal 2.5 Sus hermanos mayores Era de 32 megapíxeles Así que ahí reducen la mitad En la cámara frontal Bueno señores Ahora vamos a sacar Este plástico Acompáñenme Uy Como suena eso Como suena Bueno Este frontal Se parece mucho Al frontal del P30 Pro Nunca me voy a cansar De decirlo Y primera vez Que estoy viendo Este color negro Uy Se ve muy bien Vidrio señores Claramente es vidrio Me gusta Me gusta Es un color Bien bien elegante Pensé que iba a ser Un color mate No Es un color Totalmente brillante Que se ve muy bien Pero si Miren Es un imán De huella Así Totalmente Vamos a prender Y mientras va prendiendo Vamos a ir pesando Este celular Y les voy a mostrar Igual que la pantalla Es curva Tal cual Como sus hermanos mayores Ahí está Bueno Que salga una pequeña luz Pero la parte De los laterales Está curvado Es el mismo diseño Exactamente De los Minos 10 Y Minos 10 Pro Igual el tamaño De la pantalla Es el mismo No varía Nada por ahí Bien Vamos a dejar Esta caja Por un lado Y vamos a invitar A la señora Báscula Que venga Por favor Y nos diga Cuanto es que pesa Este dispositivo Que me imagino Que pesa Igual que sus hermanos Mayores Ok 203 gramos Señores No es un móvil Para nada Liviano Está prácticamente Del mismo peso Que el Redmi Note 9S Que tuvimos ayer Así que Ya Ese peso Como que se está Poniendo De forma estándar Antes era 160 El tema de los pesos Pero en este caso Ya 200 gramos Se está poniendo Como un peso normal Vamos a ver El tema de la bandeja Ya sé que no podemos Ampliar la memoria Vamos a ver Que siempre les interesa A la gente ver ¿No? Donde está el tema De la bandeja No la puedo ver O ya no la veo ¿Dónde está? Creo que es esta de arriba No, no es esta de arriba No es esta Ah ya Estaba por aquí Por la parte de abajo Una posición Que no es habitual Y en este caso Si se dan cuenta No tiene un protector De pantalla Como si lo tenía El Redmi Note 9S Ahí está Ahí entran las dos bandejas Nano SIM Nos tiene separador Por el medio Pero si, si entran Dos nano SIM ahí No tenemos ningún protector En la pantalla Por si acaso Así que es obligatorio Comprarse un protector De pantalla O en todo caso Si lo compras en celulares Arcade Noé Que ya lo tienen disponible Te van a regalar El vidrio templado Para que lo tengas Protegido Desde el momento inicial Cuando compres Este dispositivo Bien Vamos a darle una repasada Por todos los lados De este móvil Para contarte Que nos trae Por este lado Curiosamente No tenemos nada Nada Este borde Se ve que es claramente Metálico Se ve muy bien Por la parte de abajo Tenemos la conexión Ya 3.5 milímetros No la perdemos Tenemos el conector USB tipo C Tenemos nuestro micrófono Principal Y tenemos nuestro parlante Solo un parlante En este caso Estas dos bandas Son plásticas Para ayudarnos A la recepción De la señal Por este lado derecho Tenemos aquí La ranura Donde ya la abrimos Hace rato Podemos insertar Dos nano SIM Y por aquí está El botón de subir Y bajar volumen Y por aquí el botón De bloqueo y desbloqueo No tenemos lector De huellas físico Tenemos el lector De huellas integrado En pantalla Que si es el mismo Del Mi Note 10 Y el Mi Note 10 Pro Funciona muy bien A ver que más Por la parte de aquí arriba Tenemos infrarrojo Señores No perdemos el infrarrojo Por si a algunos De ustedes le interesa O lo usan Tenemos infrarrojo Tenemos una línea También que nos ayuda Igual que abajo Para la recepción De la señal Y tenemos aquí Un micrófono Cancelador de ruido Por la parte de atrás Tenemos una Dos, tres, cuatro Cámaras Ya saben ustedes Ahí varían Aquí hay 64 megapíxeles Y tenemos Dual flash Tenemos flash De doble tono Para ayudarnos En las tomas nocturnas Bien sería ese todo El recorrido del teléfono Y ahora vamos a configurarlo Señores desde cero Para que se los muestre Como es la interfaz Por dentro Y veamos el tema Del software Y también el tema Del almacenamiento Cuanto espacio libre Nos queda Después de iniciarlo Este teléfono Vuelvo más rato Así que nos vemos 346 minutos más tarde Ok aquí lo tenemos Ya totalmente iniciado Este Xiaomi Mi Note 10 Lite Y lo que vamos a hacer ahora Es calzarle la funda Así porque Hay que ver Cómo le queda Para que ustedes También lo vean Si es que se llegan A adquirir este dispositivo Bien es negro el teléfono Con la funda negra Así que no se ve nada Hubiera querido Como les digo Que sea transparente Pero obviamente Si cubre Si ayuda Porque a veces De estos modelos nuevos Cuesta mucho Que lleguen fundas Así que se agradece Siempre que traiga En caja Esta funda de regalo Vamos a ver el tema Del software Que tan actualizado Viene sobre el teléfono Y bueno Era lo que esperábamos Viene con Android 10 Señores Si ok No hay ningún problema Actualizado Esperemos que pronto Actualice a Android 11 Y con la capa de personalización MIUI 11 global estable Obviamente este celular Va a actualizar A MIUI 12 Hay que tener paciencia Así que vamos a esperar De todos modos Viene bien actualizado Nada de que quejarse Ahora vamos con el tema Del almacenamiento Y vamos a ver De los 128 Cuanto tenemos disponible Bien Tenemos ustedes Lo están viendo 110.72 GB Disponible De los 128 Que nos ofrecen Es decir Que el sistema operativo Y sus otras aplicaciones Ocupan 18 GB Así que Tenlo muy muy en cuenta Esto es muy importante Porque en este caso No tenemos Slot para insertar Tarjetas micro SD En casos que se nos acabe La memoria Entonces esto Tienes que tenerlo Muy muy en cuenta En este tipo de teléfonos Obligadamente Tienes que tener esto en cuenta Y te lo doy El dato Solo tienes 110 GB Para tus fotos Para tus aplicaciones Video Para todo lo que quieras guardar Solo 110 GB Vamos a ver Sus aplicaciones basura Si tiene estos juegos Que no me gusta Que vengan preinstalados En Xiaomi Es lo que no me gusta En MIUI De verdad En este tema Si que no me gusta Para nada Ok amigos Terminamos Uy que paso Don bichito Terminamos con este Unboxing Este desempaquetado Aquí en Rincón Tecnológico Atentos Ya vienen pruebas de potencia Vienen comparativas Quiero compararlo Con el Galaxy Note 10 Lite O no se con que otro dispositivo Quieren que lo compare Dejenmelo saber Aquí en los comentarios Que yo los estaré leyendo No olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Cualquier duda O consulta Que quieran que les responda Pueden escribirme Ahí al Instagram Que si o si Les respondo Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!